El canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo, el rumano, Klaus Ioannis, han instado este jueves de Turquieff a otorgar inmediatamente a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. Así lo ha confirmado Macron durante una rueda de prensa después de que los cuatro se reunieran con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Palacio Presidencial de Marijinsky, durante una visita al país que se produce en plena guerra con Rusia, en la que los líderes han trasladado al gobierno ucraniano su respaldo. Además, se ha pedido que se tenga en cuenta la situación en los Balcanes y especialmente en Moldavia. Con su visita a los líderes tratan de mostrar su apoyo a Ucrania en la lucha contra Rusia y sobrepasar las críticas recibidas desde Ucrania por la falta de medidas más contundentes.